Hoy me desperté Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tienes tu misericordia Tienes tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi corazón Uno mi voz al concierto Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tu misericordia Canto de tus maravillas Tienes tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Darte el honor 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 Darte el honor